¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videíto. Junto a ti voy juntar a la y juntos somos... ¡Los Presetos! ¡Sí! ¡Y en esta ocasión, chicos! ¡Qué asco! Eruptaste mientras quedó... ¡Increíble! Mi garganta hizo algo raro, perdónenme, lo siento. ¡Sí, no importa, no te preocupes ya! ¡No hay novedad! Pero bueno, chicos, vamos a jugar en esta ocasión otra vez la ruleta. La ruleta de besos, de todo y de muchas cositas que les gusta a ustedes. Pero antes de empezar, yo sé que a ustedes les están gustando los retos que estamos poniendo. Pero si ustedes quieren que haya algún reto, pónganlo en la descripción, en los comentarios. Y díganos qué reto quieren para la próxima ruleta. Y así poder cumplirlo entre todos. ¡Es cierto! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. Yo estaba poniendo los comentarios en los retos. ¡Exactamente! ¡Así que vamos a empezar! ¡Ahora, yo me voy a pedir, chao! ¡No te duermas, vienes! ¡No te duermas, despiértate! ¡Despiértate, tonto! ¿Qué me ha disparado el ruletón? ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡Vamos a hacer esto más difícil! ¡Esto vamos a hacerlo más difícil! ¿Ok? ¡Van a haber tres desafíos para cada uno! ¡El que pierda un desafío, ¡solo uno! ¡Pero al final va a tener que desnudarse! ¡O sea, tenemos que quitarle la rupita al final! ¡Sí, exactamente! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Me voy! ¡Yo ya no! ¡Ay, que no sean miedosos! ¡Qué miedosos! ¡Alguien nos está diciendo gallinas! ¡Vamos a permitir que nos diga gallinas! ¡Gallina trapa! ¡Vamos a jugar con esta! ¡Vamos a jugar y vamos a ganar! Además, pongan... Si ustedes cumplen los tres retos, no tienen que hacer nada. Pero si no los cumplen, ¡sí! ¡Ahí se los dejo! ¡Oh, no! ¡Qué trato! ¡Dale! ¡Pues entonces agarren los arcos! ¡Tú empiezas! ¡Tú empiezas! ¡Tú empiezas! ¡Yo voy segunda! ¡Yo voy second! ¡Yo voy second! ¡A ver a qué le toca! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Tres! Increíble. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Increíble putería. ¡Negro, negro, negro! ¿Dónde está el negro? Oye, puedes ponerle un bloque tú encima de LePorta. A ver, ¿qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡A lo que ya hemos elegido, compañero! A ver, ¿qué te tocó? Míralo, míralo. A ver. ¡Dile a esta niña del pueblo que es fea! A ver, pasa a mí. Pasa mi libro. A ver. Que le diga a una niña del pueblo que es fea. ¿Pero qué le pasa? Dile a una niña del pueblo que sea... ¡No! Oye, pero deja primero guardar el libro, ¿no? Gracias. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Pues busco una niña. Ven, 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 ven. ¡Cuidado, que no hay una niña del frente! ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! ¿Qué hay de la niña? Mira, mira, mira. ¡Ale voy, ale voy, ale voy! Esperen, esperen, esperen. Yo voy, yo voy. ¡Uno! ¡Vos! Pero cuídate, pegue, cuídate, pegue. Oye, oye, Carolina. Es que lo que pasa, es que está pasando por aquí. Quería recordarte que... que eres fea. ¡Adiós! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se lo dijo! Eres muy malo. Eres muy malo. Bueno, voy yo. Voy yo, voy yo. No, 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 no. Te voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Uno, dos y tres! ¡Verd, verde, 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 verde! ¡Verdí! ¡Que morate! ¡Que siempre soy el último! La vez pasada, yo fui última. Mentiroso. A ver, a ver. A ver, ¿qué te toca, qué te toca? Tienes que decir que te gusta comerte los mocos. Increíble. Increíble. ¿Te gusta comerte los mocos? Ajá. A ver, dile públicamente delante de la cámara. Ven, ven. Aquí, a todos los suscriptores. A ver. ¡Para que vean que yo sea gallina! ¡Brositos! ¡Con el alma! Y brositas. Quiero decir, ante ustedes presentes, que me como los mocos. ¡No! ¡No lo sabíamos! ¡Ay, ya lo sabíamos! ¡No se lo contaron que les querías! Ajá, tontos, tontos. ¡Ya va! ¡Vas tú, vas tú! ¡Vas tú, vale! ¡Vas tú, vas tú! ¡No, yo no voy porque soy el último! ¡No! ¡Pero ya te toca, pues! ¡Vete, ve, ve! ¡Espera, espera! ¡Naranja! ¡Naranja, naranja, naranja! ¡Dale, dale, abre! A ver, pásame el libro para leerlo. Sube a la copa de un árbol sin caerte y sin morir mientras tus compañeros te tiran flechas para que no lo logres. ¡Guarda ahí el libro, guarda el libro! ¡Ey, yey, yey! ¡Qué tanto me ponen! Ok, escoge un árbol y tú, Timo, caza con las flechas y el arco para ir a prepararnos. ¿A cuál árbol vas a subir? ¡Hay muchos! ¡A cuál árbol vas a escalar! ¡Ah, déjenme ver qué árbol puedo usar! ¡Tienes cinco segundos para elegir! ¡Ya, este, 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 este! ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ah, este no! ¡Tiene que ser un grande! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Tiene que ser por las lianas! ¡Por las lianas! ¡Exacto! ¡Tiene que ser un grande! ¡Ya, mira, tú, Timo, tú, 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 ¡Ok, mira, a este que le voy a disparar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y este! ¡Míralo! ¡Venga, me voy subiendo! ¡Vámonos! ¡A ese no, Ale! ¡A este, miñoreta! ¡Baja de ahí! ¡Me van a matar! ¡No le peguen, no le peguen! ¡Era ahí, ahí, acá, en este, miren, en este, en este, en este! ¡Aquí! ¡Este! ¡Empecé a disparar! ¡A la una! ¡Dos, una, dos! ¡Dipara, Timo, dispara! ¡No, no, 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 no! ¡Fuego! ¡No, muriste! ¡No, muriste! ¡No, muriste! ¡No, muriste! ¡No, muriste al final del video, cheque! ¿Por qué, cheque? ¿Ustedes dos? ¿En serio? ¡Mira, es que... ¡Eres muy malo subiendo árboles! ¡Muy malo subiendo árboles! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Corre, corre, corre! ¡Abre! ¡Esa cosa rara, bebe! ¿Qué color de jefe? ¡Esa cosa rara! ¡Ah, Sian! ¡Es Sian! ¡Es Sian! ¡Es Sian! ¿Es Sian? ¡Sí! ¡A ver qué te topó! ¡Es Sian! ¡Sí, sí! ¡Es Sian! ¡Es Sian! ¡Robar dinero al banco! ¡Lo vas a poder! ¡No vas a poder, compañero! ¡Vamos, sale! ¡Vamos, sale! ¡Vamos a ver si lo voy a hacer! ¡Yo ya no juego! ¡Sí! ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No seas gallina! ¡Tienes que decirlo! ¡Pero cómo voy a hacer eso! ¡Vengan, acompañenme! ¡Acompañenme! ¡Aquí, acompayamos! ¡A ver, a ver! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No te tienes... ¡No te tienes que tener mucho cuidado! ¿Por qué te puedes meter a la cárcel? Ok, espérenme aquí y ya regreso, ¿vale? Espérenme, espérenme. Ahorita, cuando menos piense, vas a escuchar que ese señor va a gritar y va a decir... ¡Ay, policías! ¡Afuera! ¡Salgan! ¡No me piden! ¡Vamos afuera, vamos afuera! ¡Ahorita van a salir los policías y todo! ¡Hola, buenas tardes! Es que venía a pedir prestado algo, pero es que la verdad... La verdad, no, no, no sé. No sé qué... Sí. Ajá. Ah, pero acá no necesitas. Necesito solamente un dinero. ¿Me lo puedo llevar prestado? Eh, no, la verdad que no se puede, porque voy a llamar a los policías. Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¡Policías! ¡No! ¡No! ¡Es el policía o es el tronquito de algo! ¿Pero qué pasó, Timo? ¿Qué pasó? Hijos, es imposible. Voy a llamar a los policías y me voy a llevar para la cárcel y no puedo... ¿Pero para qué le dices? Tenías que robarle sin decirle. Ya perdiste, te vas a tener que desnudar al final. ¡No! ¡Sí! ¡Ya perdiste! Te lo decimos en serio, muy en serio. ¡Ven, toma, di! ¿Qué? ¡Rosado! Rosado, 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 rosado. ¡Tírate! Tírate un pedo en la cara de alguien increíble. ¡Ay, mira estos retos que los ponen! ¿Qué ponen estos retos? Por eso, chicos, ustedes en los comentarios, por favor, pongan más retos, porque estos retos están muy tontos. A ver. ¡Ay, yo me fui! ¿Quién? Yo no estoy, yo no estoy. Timo, Timo, ven aquí. No. Ven aquí. No, 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 no estoy. Ven aquí. Vengan aquí. No sean gallinas. Vengan. ¡Piedra, papela, tijera! ¡Piedra, papela, tijera! ¡Piedra, papela, tijera entre él y yo! No, 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 tú perdiste, a ti te toca. No, 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 tú perdiste, a ti te toca. No, 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 eso es una trampa. No, no, eso es una trampa. Ok. Están conspirando contra mí. Ok, prepárate, prepárate, prepárate. Va, a la cuenta en tres. No, no, no. Dos. ¡Mi nariz! ¡Uno! ¡Mi nariz! Me moré, me moré. ¡Hala, qué tal desinflada! Pero tú no te lo tiras a un pedo. ¡Y eso se propó directamente! Me moré, me moré. Vente limpio, vente limpio. ¡No, qué asco, ya! ¡Ya, limpio, cállale! ¡Ale, va, va, va! ¡Es la madre, espérale, espérale, espérale! ¡Vamos, sale, vamos, sale! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Vente, dispara, dispara! ¡Azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¡Vera, ver, a ver, a ver! ¿El azul es este o cuál? ¡Ese es el azul, ese es el azul! ¡Ese, ese, ese, ese! A ver. ¡Golpear a Timó y decirle feo! ¡Guau, a ver! ¿Quieres hacer esto? ¡Vente, pues, vente, pues! ¡Que te hago el piernillo, Rata! ¡No, no, 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 no! ¡Pégale, espérale, espérale, espérale! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Eres un feo! ¡Oh, la te ha dicho! ¡Ya no te voy a invitar a jugar en mis videos! ¡Toma, te quedas sin visitas! ¡Tampoco me necesitas! ¡Te necesito, perdón! ¡Toma, te quedaste sin visitas! ¡Dime, linda! ¡Si no, te quedas sin mí! ¿Me quedé sin visitas? ¡Quinientas en, 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 no, como veinte minutos! ¡Hola, todos me he dicho en cara! ¡Quinientas en veinte minutos! ¿Qué? ¡No entiendo nada! ¿Qué es lo que estoy hablando? ¡Es un tonto, no le hagas caso! ¡Te toca, Timo! ¡Pone, ponle un bloquecito ahí, dale, porfa! ¡Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Eh, todos menos! Bueno, morado, rojo, amarillo, nada más. ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Rojo es porque si no me enojo! ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¿Qué te tocó, qué te tocó? ¡Completa el parkour sin caerte! ¡Vamos! ¡El más difícil, poloísmo! ¿Dónde está el parkour? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está, aquí, 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 aquí! ¡A ver! ¡Pero no me peguen, eh! ¡No, no, no, no te pegamos, no te pegamos! ¡Te está moviendo, te está moviendo! ¡Vamos, vamos, 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 Timo! ¡No! ¡Se acriguedísimo, mía! ¡Yo pensé que se iba a caer la... ¡Vaya, increíble! ¡Hasta ahí llegó, Timo! ¡Increíble! ¡Hasta ahí llegó, Timo! ¡Mira qué tramposas! ¡Papi, toca! ¡Vamos, morado! ¡Le voy a completar, según él! ¡Y mi morado! ¡Vale, morita, morita! ¡Morado! ¡Morado! ¡Vámonos, morado! ¿Por qué estoy demorado? ¡Morado, morado! A ver... ¡Waterdross está muy alto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si no cumplo esto, voy a tener que desnudarme con ustedes! ¡No, no, no, no! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Waterdross está muy alto! ¡Ok, agarra, juegale! ¡Va! ¡Upp, 300! ¡Upp, 300! ¡Va! ¡Upp! ¡Para un 300! ¡Ay, no! ¡No te esperanás! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, morita! ¡Ay, no! ¡Tengo que cumplirlo! ¡Tengo que hacerlo! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No lo puedo creer! ¿Quién era Superman o qué? ¡Espérate! ¡No debía hacerlo! ¡Lo hice! ¡¿Qué le hiciste, compañera? ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Lo super lograste! ¡No te esperanás! ¡Qué le hablo! ¡Sale, porque le podés! ¡No puede ser! ¡Eh, anal, amarillo! ¡Amarillo, amarillo! ¡Pero a ti sentiste feliz, niñez raza! ¡Amarillo, por qué así no! ¡Te pillo! ¡Qué brillo, tú! ¡Amarillo! ¡Amarillo, por qué así no, no brillo! ¡Oh! ¿Qué te tocó? ¡Me laba por 7 segundos! ¡Mira, es que la vida es tonta! ¡Acá hay lava! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aca hay lava! ¡O, por 7 segundos! ¿Qué es eso? ¡Cómo sale! La vida es tonta, ¿eh? A ver, a ver, a ver Uno, va No, no, no me quiero quemar Que te pongas Uno, dos, tres No duro nada Eso quiere decir que ustedes dos no cumplieron el reto Eso que sí, ni chicas Tienen que desnudarse a la cuenta de tres Uno, dos ¡Vá! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya, ya se la quitaron! ¡Ya puedo verlos! ¡No, no, no! ¡Pero qué pida! A ver No, no, no me vengo Oye, los veo con mis tips ¡Ah, no, ya no! ¡Ya cargaron! ¡Ya cargaron! ¡Ya no vieron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, no, no, no! ¡No vengas! ¡Ve! ¡Quiero verlos! ¡Quiero verlos! Mira, que tienes y que te disparo, chavala No vengas Si no vienen ¡No! ¡El último! ¡Ah, en serio! ¡El último que vino! ¡El último que es su guayina! ¡El último que es su guayina! ¡Aquí estoy! ¡Acá estoy! ¡Hala! Están desnudos Yo tengo mis pantaloncitos Y tienes guantes también Sí, porque soy un bacheador Mira, aparte tengo músculos Y iba a pensar que abajo de esa gordura Tenía músculos Ya ves, no era grasa Y abajo de esa ropa no tenías nada Mira, talmente es plano Es un color No tiene ni sombra Mira, jovecito Pero bueno ¡Reto cumplido! ¡Reto cumplido, amigos! Así que si les gusta Más de esta ruleta Pongan en los comentarios Más retos que ustedes quieran hacer No se olviden de seguir a mis amiguitos Ahí en la descripción Están sus canales Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Bye, baby!